Vamos a terminar con esto ya Otra herida que voy a cerrar Aunque vaya a abrir otras Empecemos Me dejaste sin que te tocara Ojalá las voces se callaran Y que me besaras, que me pensaras Por eso mismo estoy en tu cama Abrazando a la soledad A la inmensa oscuridad A ocho mil kilómetros de la verdad Separado de la única que me supo amar Me voy a degollar, así me vais a encontrar Me va a gustar, vais a disfrutar Del día que no me vuelva a levantar Todo va a cambiar La distancia me va a matar No voy a volver a amar Mi corazón se va a parar Me voy a enterrar Los recuerdos dirigidos a la eternidad No te vayas, perdí mis mil batallas Cayeron las murallas Tiro la toalla, el mundo estalla Y los recuerdos caen en mí como mitralla Pero merezco, otras mil patadas merecen Te has ido, corazón herido Siempre lo has ido Emprendiendo vía libre al vacío Lugar sombrío, lugar podrido Lugar donde siempre he existido Me engaño, pero sé que la he perdido Me engaño, pero sé que te he perdido Yo en suicida Seguiré perdido Este es Seattle